Hace aproximadamente nueve meses el abogado Eduardo Ranz demandaba al Ayuntamiento de San Leonardo por considerar que su apellido de Yahweh vulneraba la ley de la memoria histórica. Hoy se ha celebrado la vista de conclusiones que pone fin a este procedimiento. Las partes co-demandadas han coincidido en señalar este calificativo como integrado en el sentir del pueblo y por lo tanto separado completamente de lo político. Ranz no opina lo mismo. Yo entiendo que no hay diferencias entre su carrera profesional y lo que él podría ser como buen padre de familia o como buen amigo. Desde la Fundación Francisco Franco han señalado que este procedimiento es un reflejo de la exterminación de la historia que se intenta llevar a cabo en España. La seguridad social la debió hacer Felipe González, los pantanos Largo Caballero, la Segunda República era idílica y todos los cuentos que a usted le quieran contar. A esta vista también ha asistido la heja del general franquista. Ha resaltado el trabajo de su padre por este municipio soriano y coincidiendo con los vecinos añade que no se puede olvidar. La historia la escribimos todos, no solamente el señor Ranz ni no solamente mi padre, la escribimos todas. El juez será el que decida si el calificativo de Yahweh supone una exaltación del franquismo o solo se refiere al ámbito personal. El asunto ya está visto para sentencia y ésta llegará en un plazo máximo de 20 días hábiles.